Buen día, se metió un pájaro a mi casa y se lo voy a mostrar. Pará, ahora el tema, estoy con mi hijo y acá le vamos a mostrar, a ver vení. Chichi, esperá, ahí está, mirá, mirá, uy se va a golpear, mirá, mirá, esperá que se golpea, pará, pará, uy, vamos a ver si lo bajamos. Esperá, vení, vení papi, está un poco desordenado. Maxi, tratá de que baje ahí, bajá, 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 ahí está, vení, vení, pipi. Ahí está, ahí está, ahí se va, ahí se va, ¿se fue? Bueno, andá fuera Maxi, así no se asusta. Vení Rosita, vení, se ríe Maxi, vení, vení, pipina, está ahí en el ventilador, vení pipina, vení, bajá, bajá despacito. Siempre se mete un pájaro acá, no sé qué será. Vení, vení, está en el cuadro de mis hijos, bajá, ahí está, bajá. Ay, Dios, bajá, está asustada. Vení, 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 ahí está, mirá, mirá, no te vas a golpear. No te, no, vení, mirá, ahí está, mirá, ahí está, quédate ahí Maxi, eh. Hola, cucuchi. Vení, vení, no te asustes, bajá. Se da cuenta, ahí está. Uy, Dios mío. Vení, ¿dónde está ahora? Uy, está en mi cama. No, no, bueno, está deshecha, che, no importa. Vení. Vení, ahí está asustada. Vení, bajá, bajá. Dale. Qué infeliz que no encontrá la salida. Vení acá, vení. Vení, anda ya. Qué tipa, loco. Se abomba. Bueno, bajá. Anda abajo. Maxi, salí de ahí, de la puerta. Así sale. Anda ya, Maxi, ¿dónde está la computadora? ¿Dónde está la compu? Eso, quedate ahí, hijo. ¡Uy! ¡Uy, casi me caigo! Bueno, no quiere salir, che. Salí. ¡Ay, Dios! Quedate ahí, Maxi. ¡Ay! Anda. Dale. No quiere salir. ¿Qué será que se meten los pájaros acá? Anda abajo. Poné música a ver si se va, Maxi, con la música. Ahí se fue, ahí se fue. Bueno, chau. Ahí está. Ahí se quedó la ventana. Bueno, vamos a despedirla. Chau, Rosita. Mañana vení, ¿eh? Chau. Ahí se fue. Bueno. Me siguen hasta los pájaros. ¿Se fue? Sí, se fue. Ya está, hijo. Poné música. Dale. Poné música a un reggaetón. Por ahí quería bailar la cosa. Chau. Chau.